Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy martes 21 de enero. Son las 8 y 24 de la mañana y tenemos una apertura pues claramente alcista en Europa. Tenemos una subida del 0,43% en el futuro del DAS, del 0,51% en el futuro del Eurostos y del 0,33% en el futuro del MINI. Una subida un tanto extraña, nadie tiene muy claro por qué, pero está siendo uno de los factores alcistas en este momento. Este futuro del MINI, que tras el cierre de ayer de Estados Unidos, lo que nos deja un poco sin referencia, pues hoy está en el nocturno cotizando claramente al alza. El boom baja a 13 puntos, al revés que las bolsas y en las divisas, pues mucho movimiento en los cruces con el yen. Tenemos al euro contra el yen subiendo 0,40% y el dólar contra el yen subiendo 0,31%. Como decía, uno de los principales motivos de la subida que estamos teniendo es esta alza del futuro del MINI, que no está demasiado claro por qué. La segunda causa es la buena noche asiática. China ha cerrado subiendo el 0,8% y el Nikkei ha cerrado subiendo el 0,99%. El motivo ha sido que se ha recibido bastante bien el hecho de que el Banco Central Chino por fin ha intervenido, ha inyectado liquidez a todos los bancos, bastante fuerte, con lo cual los tipos de interés, el repo a siete días, que estaba muy tenso, ha bajado considerablemente su rentabilidad y todo esto ha tranquilizado a los mercados asiáticos y se constituye en el segundo pilar de las alzas que estamos viendo ahora. Aparte, por supuesto, de que seguimos en tendencia alcista y en las tendencias alcistas, pues se tiende a subir. De momento la del Eurostox, pues es impecable y la del IBEX, pues a pesar de dos días de ciertos retrocesos, pues también no parece amenazada para nada. A destacar que los mercados se están siguiendo con bastante interés, aunque no sale mucho en los titulares, pero las manos fuertes lo están mirando con mucha atención. El hecho de que Leonia está muy tenso, normalmente siempre se movía alrededor de la tasa de refinanciación del BCE en 0,25%, pero desde hace tres días está tensándose mucho, ayer cerró al 0,34% y hay una cierta expectación para ver si el BCE reacciona y frena esta subida de tipos a corto que ahora mismo no parece que sea deseable por nadie. Y poco más en esta apertura. No hay muchas más noticias que comentar. En resumen, tenemos una apertura al alza gracias a la subida de los futuros del Standard & Poor's en el nocturno y a una buena noche asiática gracias a la subida de China y de Japón después de que el Banco Central Chino haya por fin inyectado liquidez y haya calmado las tensiones monetarias. Suerte y hasta luego.